Dejen su guille de maleante, que ustedes no son ni de nana nina. Y ojo si es pa' la manilla, ya no te que esas tequillas 120. Por una pete que esto no se encaquila. No me pergunto a tiro, te mato, dejen camilla. Yo digo que tan metido, tiene los cueros fundido. Donde quiera que yo llegué, son un lío. Eso es mentira, pan amigo. Su bolsillo tan vacío. Polo que está en el bicho infundido. Yo digo que tan metido. Tiene los cueros fundido. Donde quiera que yo llegué, son un lío. Eso es mentira, pan amigo. Su bolsillo tan vacío. Polo que está en el bicho infundido. Ey yo, dice que están metidos, 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 están metidos. En Zuguillas de maleantes, que ustedes no son ni de nananina, yo os siejo pa' la manilla, ya no te que eso te quilla 120, por una peteja eso no se encaquilla, no me percuta tiro, te mato, deja en camilla. Yo he tenido los bobos, la guerra, dificultades La fe y la paciencia son mis armas maletales He barajado problemas, yo siento el de los metales Vamos cuando está corriendo, ni verme en los tribunales Los problemas judiciales desgranan al babocón ¿Qué diablo está llorando si tú eres un torontontón? Aquí afuera eres la bestia, la para, papabocón Allá solo ve llorando, está durmiendo en un cartón Yo di que están metidos, tienen los cueros fundidos Donde quiera que ellos llegan son un lío Eso es mentira, pano mío, su bolsillo está vacío Telo que está en el piso fundido Yo di que están metidos, tienen los cueros fundidos Donde quiera que ellos llegan son un lío Eso es mentira, pano mío, su bolsillo está vacío Telo que está en el piso fundido Yo di que están metidos, están metidos, están metidos Están metidos, están metidos, están metidos Yo di que están metidos, están metidos Están metidos, están metidos, están metidos Ustedes los que están jodidos, metidos pero en un maldito lío Hay locos hay que darle banda porque ya el sonido es mío Sonando en callejones con el ministro prendido No se me quiten de tita que son fanáticos míos Estos fríos decididos porque está el momento mío Yo la prendo, no la pago, me busco si estoy perdido Dios fue que me puso, coño, que maldito lío Confío, no le bajo, por eso estoy bendecido Te corro con los míos, los que están desde el inicio Están metidos, están bendecidos Sonando en toda la esquina, vamos junto al cacerío Yo me estoy buscando, hasta por eso los tengo fundidos Yo di que están metidos, tienen los cueros fundidos Donde quiera que ellos llegan son un lío Eso es mentira, pano mío, su bolsillo está vacío Están los que están en vicio fundidos Yo di que están metidos, tienen los cueros fundidos Donde quiera que ellos llegan son un lío Eso es mentira, pano mío, su bolsillo está vacío Están los que están en vicio fundidos Yo di que están metidos, están metidos, están metidos Están metidos, están metidos, están metidos El verdadero ministro Frío con los polis, frío con los tigers La potencia y el control Estamos donde es plomo, si no es plomo no es plota La potencia y el control El que controla Sandro Phil, el que juega con la cámara Ahora ya veo mi doble voz Doble 6 Wissi Mutila para el guaricano Tú estás claro que es lo que es Yo, Panda Family Los chusquis míos El Rey Pelusito, mi hermanito El Mago Loco Mi Yamasa soy yo, ese es el código Da la luz